Hello, hello. Estamos acá en la rotonda de La Molina. ¿Ven? Ahí está, vemos los arbolitos, el parque. Y acá está el banco. Y bueno, espero que lo estén pasando súper, chicas y chicos. Les deseo un fin de semana maravilloso, ¿ok? Que Dios los bendiga con un día súper, súper.